Hola amigos, en otro video para el canal, ya estamos jugando un juego llamado Natural Disaster Survival Denle like por mi nueva skin, si les gusta, y igual denle like si no les gusta Y bueno amigos, seguimos por acá, hay que tener cuidado porque estamos jugando Natural Disaster Survival Tenemos que ver como sobrevivimos, virus mortal por favor alejémonos todos entre nosotros Así que tenemos que escondernos entre diferentes lugares, tendría yo que acercarme a ella para que se muera Mira ya se empezaron a morir allá algunas personas, yo ya la estoy tocando a ella, le voy a toser en la cara Solo espérate a que te tosa en la cara, en la cara, discúlpame por haber dicho carga, pero espera, no, él tiene COVID Él tiene COVID, él tiene COVID, hay que tener cuidado que varias personas tienen COVID Aquí estoy escuchando de personas tosiendo Hay mucha gente maldadosa como yo Oh por dios, yo estoy botando virus, no, no, tengo que alejarme, tengo que alejarme Oh por dios, no, 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 necesito alejarme un poco más de todos, un poco más de todos Oh por dios, tengo la misma vida del otro No, 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 no toser más Ayuda por favor, por favor, no se me acerquen Por favor, por favor Morí Por haberme acercado a personas Bueno ahora a ver Cual fue el desastre natural Ya que no fue nada Solo fue un lugar normal Pues ya tranqui Nada de ninguna casa Se destruyó y se volvió nada Pues bueno el desastre Más divertido de todos En el que no se destruye nada Y no te caen edificios encima Como para partirte en mil pedazos Así que yo diría Que esta partida fue de las mejores A ver que nuevo mundo ponen Siguiente mapa Seguridad en segundo lugar Bueno amigos vamos a probar este A ver como es Uy amigos esto no tiene nada de seguridad en segundo lugar Amigos Todos lleguen a ese Todos lleguen a ese Me tengo que montar Yo voy a ser el que maneja esto No Bueno lluvia así da Los que sean noobs Por favor Tírense y montense En la lluvia ácida Montense en los carros Los que sean noobs Y piensen de que Eso de la lluvia ácida Es lo mejor del mundo No esperan Hay nubes Ya que eso significa Poder Probablemente Lluvia ácida Y si lluvia ácida significa lluvia ácida Eso significa que todos moriremos No tornado 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 Pensé que era lluvia ácida Ya que las nubes estaban así Grisas Pero no No era lluvia ácida Eso significa que ya estoy muerto 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 Bueno no estoy muerto la verdad No tengo una cabeza Quiero ser el sac El veterano Hay que acercarse al volcán Ese es el truco Toda la verdad Acercarse al volcán Ven Como ahora Es que acercarse al volcán No Acercarse Al tornado Y ese será el truco Pues miren amigos Ven Y nunca pararse del tornado Aquí quedarse aquí quietecitos No se van a gastar ni un pedo de vida Así se les caigan las manos amigos Pues ese es el truco Hacerse aquí Miren Ese es el truco Hacerse al lado del tornado Cuando ya lo suelte el tornado Pues Tienen que ir allá La verdad camino muy lento Porque perdí Mi pierna No No Que triste Bueno amigos Aquí me quedo Aquí no me muero por nada A ver A ver A ver Me quiero quedar como ese Logan Pato Her Por favor Ten cuidado Ay cuidado Alguien murió Tengo miedo Juan El coco Ay Oh por dios No Salí volando amigos Amigos No he sobrevivido ni al primero Bueno por lo menos Hubiera podido parecer como Como sobreviviente Pero no Yo morí Oh por dios Yo que quería vivir como un sobreviviente Vivir Pero bueno amigos Si vamos con el siguiente desastre natural De escuela a los altos Ya me lo conozco todo Solo es una simple escuela Pues Les podría enseñar desde arriba Ya que Hay muchas personas que han jugado este juego Esto es un buen escondite Para cuando hay Eso de De virus mortal Miren Aquí Pues claro Te escondes Si te ven de lado Pues ya perdiste Pero Yo no me veo Si ese Bunny me ve Así que me enojo con todos Si ese tal Bunny me ve Oh por dios Me enojo con todos Miren amigos Mi cara super mega pro Miren amigos Así me podría dar Varias vueltas Virus Bueno Al mejor escondite Al mejor escondite Lo sabía Virus mortal Todos Ganan aquí Si son yo Solo Tú puedes ganar este juego Solo si eres yo La verdad Pero bueno Ahora Quiero alejarme de todos Porque no me quiero contagiar Del COVID Oh por dios En estos momentos Del COVID Wow Este juego es bien realista En estos momentos Ayuda a Bunny Se gastó algo de vida Así que voy a empezar a alejarme De todos Porque ya sé De que Bunny Tiene el COVID Ella no Andrea no Pero Hay que tener cuidado Con eso Andrea Tal vez se contagie En algún momento Así que No hay que ser tan confiados Amigos Aquí nadie me ve O sea Una persona maldadosa Que quiera matar A todos Pues no Una persona maldadosa Que ya tenga el COVID Y quiera Matar a los demás Solo por Envidia De que ella tiene COVID Pues no Por favor Ella tiene COVID Ella tiene COVID Por favor Que no tenga envidia De que ella no tenga Él Puedes pasar Al lado mío Bunny no Bunny no Por favor Bunny no Te me acerques Todos los que tengan Algo de vida Gastada Hay que alejarse De ellos Todos los que ya Habían Todos los que ya La tienen completa Es porque No hay que alejarse La verdad Sobrevivieron Fueron todos La verdad Pero bueno Muchos quedaron Con no de vida Pues hay que Decirles Wow Que pros Aunque Ese es el menos Destructor Edificio De Oficinas No No me la creo Amigos Bueno Vamos a meternos Aquí adentro Bueno amigos Y Wow Wow Esperen Esto se puede atravesar Ah Pensé Como en la otra En la que había trigo O en la granja Que había trigo Y Se podía subir A ver amigos Amigos Esto Si es terremoto Me hago en la punta De la salida En la punta De la salida Amigos Si es terremoto Solamente Porque Si no es terremoto Pues me tengo Que volver a meter Amigos Tornado Bueno amigos Esto es normalito Normalito Pues ya ven Pues Esto solo puede destruir Un edificio completo Esto es lo más normal Del mundo Solo que a veces Te caen cosas encima Pero igual Ya pues Te puedes acercar Al tornado No Amigos Amigos Como cae aquí Como cae aquí O sea Amigos Creo que Me van a enojar Mucho con este juego Pero Bueno Va a ser imposible Bueno amigos Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Eba ¡Suscríbete al canal!